Un hombre perdió la vida luego de que fue arrollado por una camioneta que además impactó a una patrulla que se encontraba abanderando un accidente, en donde el oxiso brindaba apoyo a su hijo, quien luego de causar el accidente inicial se dio a la fuga. Todo comenzó luego de que un joven perdió el control al volante de su gran marquís y se impactó contra la luminaria del periférico Luis Echeverría antes de su intersección con el bulevar Antonio Cárdenas, en el carril de Poniente Oriente. A causa de este percance, la luminaria fue derribada y quedó obstruyendo el carril contrario, en donde una patrulla se quedó para resguardar el área en donde Eduardo López Uribe, de 45 años, padre responsable del accidente, hace una llamada a la aseguradora. Sin embargo, en ese momento, un joven en estado de ebriedad a bordo de una camioneta Ford Explorer se pasó la luz roja del semáforo de Antonio Cárdenas e impactó a la patrulla y después embistió a López Uribe, a quien le quitó la vida al instante. Para Médicos de Cruz Roja, llegaron solo para confirmar el deceso, solicitando la presencia de elementos del Ministerio Público, mientras que personal de tránsito municipal abanderó de nuevo el área y procedió a la detención del responsable, de quien no se proporcionaron los generales. Luego de una hora, llegaron elementos del grupo de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para tomar conocimiento del deceso y levantar el cadáver y trasladarlo al CEMEFO. Para RSG informó Christopher Banegas.